¡Hola María! Estoy embarazada de 6 meses y aunque sé que aún tengo tiempo, quiero empezar a tenerlo todo organizado para la llegada del bebé. ¿Qué cosas son las realmente necesarias? ¡Gracias! Pues la llegada del bebé es uno de los momentos más maravillosos de cualquier mujer y hay que aprovechar y hay que disfrutar. ¿Pero qué pasa? Que nos agobiamos. Nos agobiamos porque tenemos todo perfectamente organizado, la habitación todo comprado, toda la ropita y no, de verdad, no agobiáis disfrutar. Porque realmente, ¿crees que tu bebé necesita tantas cosas en el momento del nacimiento? Pues no, no necesita tantas. Dentro de mi método CoraCora establezco 7 categorías que necesita un bebé. Pero claro, dentro de esas 7 categorías, en el momento del nacimiento, no necesita todo. ¿Entender? Entonces, ¿cuáles son esas 7 categorías? Pues la primera sería la ropa. Como sabemos, body, pijama, pelele, panita. La segunda categoría, aseo y botiquín. Te alberga todo lo que es cuidado personal, el baño y por otro lado, el botiquín que son las curas, el cuidado pues suero fisiológico, discrimina y todo eso. La tercera categoría sería alimentación, que ahora hablaré bien de hoy. La cuarta categoría sería descanso, pues mi cuna, mi cuna, etc. La quinta categoría es paseo, todo lo que va relacionado con sacar a tu hijo a la calle, pues el paso, el carrito, la silleta, el bolsito, el portadocumentos, muchas más cosas. Una sexta categoría sería seguridad, es decir, marandillas, todo lo que es la protección, la cámara, el sistema de protección del coche y una séptima categoría, juguetes. Dentro de esas 7 categorías, siempre recomiendo que una vez que una mujer está marzada entre la semana 32 y 36, lo básico, básico, básico que tiene que comprar y que aunque naciera su hijo se le adelantara el parto sería suficiente, son dentro de la ropa, la ropita entre 0 y 1 mes. Es suficiente, de verdad. De la segunda categoría, el aseo, contener una bañera. Lo básico para la limpieza personal y un básico de botiquín, igualmente, no necesitan más, ¿vale? La tercera categoría que era alimentación, aquí siempre lo digo, no compréis en exceso, de hecho, esperad, yo no compraría absolutamente nada, si acaso un biberón grande y un biberón chico, porque todo lo demás, hasta que no conozca a tu bebé y sepa si va a tomar alimentación materna, o sea, lo que es leche materna, o va a necesitar alimentación de leche artificial, pues no necesitas comprar nada, entonces espérate, mira las necesidades de tu bebé y luego ya compra lo que necesites. Importante, ¿eh? Luego, una cuarta categoría era la de descanso, que igualmente con una cuna, una minicuna, una cuna de colegio es suficiente, no necesitáis comprarlo todo. Una quinta categoría era paseo, que eso sí, comprar el capazo, pero de verdad no necesitáis ya la silla de tres años, una de eso, con el capazo y lo básico del capazo y el bolso, este es suficiente. Y luego, dentro de la sexta categoría, que era seguridad, con tener los sistemas de retención del coche, también son suficientes, ¿vale? No necesitamos tantas barricas, barandillas, cámaras, no, tu sistema de retención. Y juguetes, pues yo no recomendaría, recién nacido casi ninguno, yo sé que os gusta, pero no recomendaría tampoco, no necesitas juguetes un bebé, ¿vale? De primeras. Entonces, eso es lo básico. Y de verdad, hacerme caso que con eso es suficiente y poco a poco, cuando nazca, iréis sin necesidades, ya vais comprando más cosas y vais escribiendo más cosas y iréis quitando lo que ya no necesitáis e irán entrando en casa lo nuevo. Pero claro, si de primeras compramos todo de cero a tres años, pues es cuando nos agobiamos, ¿vale? Entonces, mi consejo es que compréis lo básico. Y poco a poco, lo que no vaya necesitando va afuera y va entrando lo nuevo. Y así no te tendrás que ir de tu casa, que es el agobio. Si no cabemos en las casas, pues así podrás caber en tu casa, ¿vale? Así que que vayamos bien en el embarazo y un beso fuerte. Hola Yanira, acabo de tener un bebé. Y aunque pensaba que iba a ser algo muy fácil, tengo algunas dudas respecto al cambio del pañal. ¿Qué es mejor utilizar? ¿Toallitas o agua y jabón? ¿Cómo impedir que se irrite la zona? Gracias por tu ayuda. Hola, mi nombre es Yanira y soy matrona. Hoy me gustaría explicaros cómo cambiar el pañal de un bebé. Es muy importante que antes de proceder a cambiar el pañal de nuestro bebé, tengamos todas las cositas que vayamos a necesitar cerca nuestro, para no tener que dejar a nuestro bebé solo en ningún momento. Necesitaremos disponer de un cambiador. Si estamos en casa, se recomienda que el cambiador sea alto, para que así no tengamos problemas en la espalda cada vez que vayamos a cambiar el pañal. Si vamos a estar fuera de casa, deberemos asegurarnos que la superficie que vayamos a utilizar sea una superficie que sea plana, rígida y dura. Así nos aseguraremos que cuando pongamos al bebé no habrá ningún riesgo de caída. Las cosas que vamos a necesitar para cambiar un pañal será, por supuesto, un pañal. Necesitaremos unas toallitas, un bol con agua o jabón y una esponja blanda si estamos en casa, crema en el caso de que el bebé la necesite y una toalla para poder secar bien el culito de nuestro bebé. Será muy importante que antes de cambiarle el pañal al bebé, pongamos a nuestro bebé boca arriba encima del cambiador, ya sea el cambiador de casa o el de fuera. Siempre podremos poner un cambiador impermeable encima de esta superficie que vayamos a utilizar porque así evitaremos manchar cualquier tipo de superficie. Una vez hayamos puesto a nuestro bebé poco arriba y esté de forma segura, procederemos a quitarle la parte inferior de la ropa. Una vez le hayamos quitado la parte inferior de la ropa, procederemos a desabrochar los velcros del pañal. Si hay algún resto de deposición, nos podremos ayudar con la parte delantera del pañal para retirarlo y siempre lo tendremos que hacer de delante hacia detrás. Esto es muy importante. Una vez hayamos retirado todas las deposiciones que haya, procederemos a limpiar. Es muy importante que limpiemos muy bien la zona, sobre todo lo aparte de los pliegues. En el caso que estemos en casa, siempre recomendamos que en la medida de lo posible intentéis utilizar agua y jabón y una esponja. Así evitaremos irritar el culito del bebé, que es muy delicado. En el caso de que estemos fuera, utilizaremos toallitas, pero que sean toallitas de agua o toallitas oleosas, sobre todo que no contengan colonias, perfumes ni ningún tipo de aditivo que pueda irritar la piel tan sensible de nuestro bebé. En el caso de la aplicación de la crema, lo tendremos que hacer de forma individualizada. Es decir, si tenemos un bebé que no tiende a la irritación y que no tiende a hacer dermatitis de pañal, se recomienda que no utilicemos ningún tipo de crema. En bebés que tienden a hacer irritaciones o que tienden a tener la piel muy sensible y favorece la aparición de rojeces o dermatitis, podremos utilizar cremas de pasta al agua para así evitar que esto pase. Cuando aparezca una dermatitis de pañal, será muy importante que consultemos a nuestro pediatra. A veces las dermatitis de pañal pueden estar causadas por orígenes infecciosos, es decir, producidos por alguna bacteria o un hongo. En este caso, nuestro bebé necesitará una crema adecuada para poder combatir este problema en la piel. En cambio, a veces estas dermatitis pueden estar causadas por problemas de intolerancias o alergias que puedan tener el bebé o simplemente aparecen porque la piel de nuestro bebé es sensible. Por esto será muy importante que recordéis acudir a vuestro pediatra de confianza para que os pueda dar la crema adecuada para el problema de vuestro bebé. Una vez hayamos limpiado toda la zona, será muy importante que recordemos que en las niñas siempre limpiaremos de delante hacia detrás para evitar la aparición de cualquier tipo de infección. Sobre todo las bacterias siempre deben de ir de delante hacia detrás. Una vez hayamos limpiado todo y hayamos secado bien todas las zonas, recordad que los pliegues tienen que estar también bastante secos para que no haya un acúmulo de agua que esto pueda favorecer a la humedad y puedan aparecer problemas en un futuro. Una vez ya hayamos limpiado todo, procederemos a poner el nuevo pañal. Cuando ya hayamos puesto el pañal y hayamos cerrado los velcros, si tenemos un bebé recién nacido que aún tiene la pinza y el cordón umbilical, será importante que hagamos un pliegue o bien hacia adelante o bien hacia detrás con el pañal y favorecer así que la pinza y el resto del cordón esté por la parte externa del pañal. Así evitaremos que la pinza friccione con la piel de nuestro bebé y pueda crear algún tipo de irritación. Siempre recuerdo que, como os he dicho antes, habían dos tipos de pañales. Tenemos los pañales de usar y tirar y los pañales reutilizables. En el caso de que vayamos a comprar pañales de usar y tirar, será importante que compremos siempre un pañal que sea hipoalergénico. Así también ayudaremos a favorecer a que no aparezca ningún tipo de irritación. Espero haberos ayudado y haberos resuelto la duda. La pregunta más frecuente que nos hacéis en consulta es ¿cuándo debemos de bañar al bebé por primera vez? A los bebés antiguamente se les bañaba directamente en el hospital antes de iros a casa. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que es mejor retrasar el primer baño unos días. Los bebés nacen cubiertos de una sustancia blanquecina llamada alvernis caseosa. Esta sustancia actúa como barrera protectora. Por eso el primer baño se debe de realizar una vez esta sustancia se haya reabsorbido. A los bebés se les puede bañar con el cordón umbilical. No necesitamos esperar a que el cordón haya caído. Sí que será importante recordar que una vez hayamos realizado el baño, que sequemos muy bien la zona a toquecitos, o bien con la toalla o bien con una gasa. Los productos de higiene que vayamos a utilizar para bañar a nuestro bebé deben de ser lo más naturales posibles. Por eso a la hora de elegir el gel, el champú, la crema y el aceite es muy importante que no tengan sustancias químicas, parabenos, perfumes o colonias que puedan dañar la piel tan delicada de nuestro bebé. Es muy importante que antes de realizar el baño de vuestro bebé tengáis todo lo imprescindible a mano por razones de seguridad. Debéis de tener en cuenta que a los bebés no les vais a poder dejar solos en la bañera para poder evitar cualquier accidente. Por tanto, la hora de elegir el sitio donde vayáis a realizar el baño será muy importante. Yo siempre recomiendo que sea una superficie bastante grande donde podáis dejar por un lado la bañera y por otro lado el cambiador junto con todos los productos que vayáis a necesitar y aparte la ropita para poderle vestir luego. Es importante tener en cuenta la temperatura, tanto la temperatura ambiente como la temperatura del agua. Por eso es importante que recordéis que la temperatura ambiente deberá ser alrededor de unos 22-23 grados y la temperatura del agua alrededor de unos 37 grados, que es más o menos la temperatura corporal de vuestro bebé. Las cosas que vais a necesitar para realizar el baño de vuestro bebé será por un lado la bañera. Siempre recomiendo que la bañera que vayáis a elegir tenga un soporte interno para que así os ayude a que el baño sea más fácil de realizar. Cuando vayáis a coger a vuestro bebé lo cogeréis siempre con un brazo y con el otro lo tendréis libre para poder ir bañando al bebé. Entonces si la bañera tiene un soporte será mucho más cómodo para realizar el baño. Necesitaréis también, como os he dicho antes, el gel y el champú. No hace falta en esponjas. Podéis directamente tirar una gotita o bien de gel o bien de champú al agua y luego junto con la mano que se os quede libre podréis ir realizando el baño y ir lavando todas las partes del bebé. Necesitaréis una toalla. Existen unas toallas que se llaman toalla de bantal que os podéis poner directamente en vuestro cuerpo. Entonces una vez hayáis terminado de bañar al bebé podéis poner el bebé directamente en vuestro cuerpo y luego cubrirle con la toalla. La verdad es que es bastante práctico. Necesitaréis también un termómetro para ponerlo en el agua para saber en todo momento a qué temperatura está el agua del bebé. Necesitaréis tener también a mano la ropa que le vayáis a poner después, el pañal y una crema o un aceite para poder hidratar la zona del bebé. La frecuencia con la que tenéis que bañar a los bebés no es necesario que sea cada día. Los bebés no se ensucian y tampoco sudan y tenéis que tener en cuenta que cada vez que le cambiáis el pañal ya les estáis limpiando. Por tanto con que les bañéis de dos a tres veces a la semana sería más que suficiente. Yo siempre recomiendo que intentéis crear una rutina con vuestros bebés. Hay algunos bebés que el momento del baño no les gusta mucho, por eso es importante que elijáis un momento en el que vuestro bebé está tranquilo. El momento que esté tranquilo del día, una vez lo hayáis descubierto, será importante que siempre que realicéis el baño sea siempre a la misma hora. Intentad que sea siempre en la misma habitación, con los mismos productos, con los mismos olores, para que así vuestro bebé se vaya acostumbrando y os ayude a crear una rutina. Hola Ana, en unas semanas daré a luz a mi primer bebé y tengo una duda sobre el cordón umbilical. ¿Cómo debe curarse y limpiarse para que no se infecte? ¡Muchas gracias! ¿Cómo curar el cordón umbilical del recién nacido? Es una duda muy común en los futuros padres, ya que es algo a lo que sabemos que nos vamos a tener que enfrentar sí o sí. Recuerda que el cordón es lo que se ha unido a tu bebé y a ti durante nueve meses y por lo tanto para mí, bueno, pues tiene un valor especial. Hoy en día se recomienda cortar el cordón umbilical una vez haya dejado de latir, por eso es muy común que durante los primeros segundos después del parto te pongan al bebé al pecho con el cordón aún unido a tu placenta. Una vez que deja de latir se pone una pinzita en el extremo más pegadito al abdomen del bebé y se corta y a partir de ahí empiezan los cuidados del cordón umbilical. Vamos a ver cuáles son los cuidados básicos de este cordón. Este cordón estará unido a tu bebé más o menos entre los 3 y 10 días siguientes al parto, cuando una vez que se seque la zona se caerá por sí solo, no hace falta tirar. Es importante recalcar que es una zona que debe estar muy limpia y muy seca, para limpiarlo basta con agua y jabón neutro. Antiguamente no se recomendaba sumergir a los niños en agua cuando tienen el cordón, pero hoy en día no hay contraindicación para hacerlo. Sí es importante que después de bañarlo y sumergirle tengamos esa zona muy limpia y muy seca. Yo recomiendo secarlo a toquecitos con unas gasitas, no hace falta que sean estériles pero sí que sean limpias porque las toallas acumulan mayor suciedad. Una gasita es de un solo uso, se usa y se tira. Es muy importante, como os he dicho, secar toda la zona del cordón y limpiar bien la pinza para que no se acumule suciedad. Agua y jabón es suficiente, no hace falta clorexidina ni alcohol, salvo que así os lo indique el médico o la enfermera porque hay infección, que lo veremos al final del vídeo, cuáles son esos signos que nos deben alertar. Bien, como os he dicho, con limpiar con agua y jabón neutro es suficiente, pero un punto muy muy importante es que la zona esté bien seca. Yo para eso os recomiendo colocar una gasita entre la pinza y la zona del abdomen del bebé, porque me parece una forma muy fácil de visualizar si está limpio o no y para evitar que haya humedad. Esta gasita se debe cambiar frecuentemente por cada día después del baño o bien cuando veamos que esté manchada. Es muy importante también, hasta que se caiga el cordón, intentar que el pañal no tape completamente la zona del cordón. Para eso, lo que debemos hacer es dar una doblez al pañal y así no lo tapará nunca. Es muy importante valorar los signos que nos indican que un cordón umbilical puede estar infectado y deberíamos hacer una visita al pediatra. ¿Cuáles son estos signos? Que la zona del abdomen esté muy rojita e indurada, como dura, que el cordón supure, es decir, que salga de la zona del cordón un líquido verdoso o amarillento o que tenga mal olor. Sobre todo estos signos son los que más nos deben alertar y debemos ir a que le miren el cordón al bebé. Una vez que se caiga el cordón al bebé, una higiene normal y no hace falta nada más. Hola Ana, estoy muy preocupada. Mi bebé no duerme casi nada. Sé que es algo normal que le pasa a muchas madres, pero me agobia y sobre todo me agota. ¿Es normal? ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Hay que tener en cuenta que los niños cuando nacen no tienen establecido el ciclo sueño-vigilia. Por lo tanto, es muy común que duerman mucho durante el día y durante la noche y hagan despertares intermitentes. Durante las primeras semanas tu bebé básicamente se dedicará a dormir y sólo estará despierto cuando vaya a comer o llore porque tiene pis, caca o alguna cosa. Pero es muy común que duerman mucho. Pero que hagan muchos despertares durante la noche, justamente porque no tienen establecido todavía este ciclo. Los recién nacidos suelen dormir entre 16 y 17 horas a lo largo del día, más las siestas que se hacen. Así que ves que pasan mucho tiempo del día durmiendo. ¿Cuándo debemos despertar a los niños? Debemos tener en cuenta si los niños cogen bien peso o no. Un niño que coge bien peso, va bien en la curva de crecimiento, puede pasar varias horas sin comer. Pero si tu pediatra o tu enfermera ve que el niño se estanca en este peso, debe decirte que le despiertes más o menos cada tres horas para darle el biberón o el pecho. Es importante recalcar que la lactancia, ya sea materna o artificial, tiene que ser a demanda. Es decir, no existen horarios fijos para dar el pecho o el biberón a un bebé. Es cuando él te lo pide y hay bebés que lo piden cada hora y esto es algo absolutamente normal. No significa que tu leche no valga o que la leche el biberón no le esté alimentando. Es que es algo normal. Las lactancias, ya bien sea pecho o bien sea biberón o mixta, son siempre a demanda. Ya verás como normalmente a lo largo de los meses los niños se van regulando y aguantan más horas dormidos por la noche y tú puedes dormir un poquito mejor. Vamos a ver qué podemos hacer cuando el caso es al revés. Cuando los niños son un poquito más mayores o muy activos, y les cuesta coger una rutina del sueño. Esto es algo muy normal. Justamente hay que intentar tener una buena rutina y una buena higiene del sueño. ¿Cómo podemos hacer esto? Dejando la cama como lugar exclusivo para dormir. En la cama no se debe comer ni jugar, solamente lo usaremos para dormir. Hay que establecer un buen horario de sueño. Los niños pequeños a partir de las ocho y media ya es una buena hora para que se vayan a dormir. Debemos intentar dormir al niño siempre a la misma hora. Dos horas antes de empezar esta rutina debemos hacer una pequeña relajación con el niño. Esto consiste simplemente en dejar de hacer actividades estimulantes con él para intentar rebajar ese nivel de actividad. Hay niños que se benefician de un baño antes de ir a dormir y contar un cuento antes de dormir también suele bajar mucho el estrés del niño. Ese ratito con los padres suele venir muy bien. Otro punto importante es no dejar al bebé que llore. Los niños se comunican con nosotros mediante el llanto, ya que ellos cuando son pequeños no saben hablar ni expresar lo que sienten. Por lo tanto es muy importante consolar al niño que llora y no dejarle llorar y llorar hasta que se agote. Ya verás como con esos pequeños trucos tienes un buen hábito del sueño con tu hijo. Querida mamá primeriza, en este momento tan especial de tu vida, la primera vez que eres madre, quiero tomarme un momento para decirte algo muy importante. Eres una gran mamá. Sé que puede haber días en los que te sientas abrumada, momentos en los que las dudas parecen más grandes que tus certezas. La maternidad es un viaje intenso y transformador, lleno de altos y bajos. Y es la primera vez que estás viviendo algo así. Pero recuerda que ese amor inmenso que regalas a tu hijo cada día, le está ayudando a ser cada vez más fuerte, libre, capaz, útil, amoroso. Es normal sentir miedo o incertidumbre a veces. Te aseguro que no estás sola en esto. Cada madre ha pasado por momentos de inseguridad preguntándose si está haciendo lo correcto. Pero déjame decirte algo. El simple hecho de preocuparte y querer lo mejor para tu hijo, ya te hace una madre excepcional. Tú eres el primer hogar de tu bebé. Su primer gran amor y la primera voz que reconoce. En tus brazos se encuentra consuelo, seguridad y todo el amor que necesita para crecer ser feliz y sano. No subestimes el poder de tu amor y tu intuición maternal. Confía en que tienes todo lo necesario para guiar a tu hijo en este hermoso camino de la vida. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites, apoyarte en tu familia, amigos o en esa comunidad de madres a tu alrededor. Compartir experiencias y consejos puede ser muy reconfortante y enriquecedor. Te darás cuenta de que tus desvelos son las mismas preocupaciones de todas las mamás. Celebra cada pequeño logro, tanto los tuyos como los de tu hijo. Cada paso es un triunfo que merece ser reconocido y festejado. Y en los momentos difíciles, cuando el cansancio se haga sentir, recuerda mirar esos pequeños ojos que te observan con admiración y amor incondicional. Eres su mundo entero y con tus manos estás moldeando un futuro lleno de posibilidades. Querida mamá, confía en ti, en tu fuerza y en tu capacidad de amar y criar a tu hijo. Estás haciendo un trabajo maravilloso. Y aunque el camino de la maternidad a veces es cuesta arriba, está lleno de recompensas inigualables. Con cariño y admiración. A ti, mamá.